Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ney Alcibar, soy tráfico digital de infoproductos y consultor de marketing para empresas de servicios, coaches e infoproductores. En esta ocasión, quiero compartirte mi experiencia dentro de la formación de Alfonso y Cristian, el método VEN. Las siglas VEN significan Venta Ético Neuropersuasivas. En mi experiencia ha sido muy positiva, muy agradable y quiero compartirlo contigo porque estoy seguro que si estás viendo este video, a lo mejor estás pensando en ingresar, estás pensando en que si lo compras o no lo compras, realmente esta inversión valdría la pena hacerla o no valdría la pena. Estoy completamente seguro que después de ver lo que te voy a compartir, vas a tener total claridad de saber si quieres pertenecer a la familia de Alfonso y Cristian del método VEN o simplemente pues esto no es para ti. Y para poder ayudarte de mejor manera, porque acá no solamente quiero agradecer públicamente a Alfonso y Cristian por todo lo que compartieron conmigo y todos mis compañeros durante seis semanas con el método VEN, pues también quiero ayudarte a que veas cómo es el curso por dentro, más o menos cómo es la experiencia y cómo esto te puede ayudar definitivamente a vender de una manera totalmente distinta. Enfocándote en ayudar a las personas, en convirtiéndote en un asesor para las personas, ganándote la confianza de las personas y a la vez ayudando a que las personas se vendan a sí mismas, porque este es el lema del método VEN. En este momento te voy a compartir la pantalla para que veas un poquito por dentro cómo está distribuido, aunque esta es una formación totalmente en vivo. Te voy a mostrar cómo es la plataforma por dentro donde está alojado el curso, donde nos ponen las grabaciones y todos los bonus que Alfonso y Cristian siempre nos están regalando, que realmente lo que se paga por esta formación yo creo que es un 20% del 100% que tú recibes. Realmente si tuviera que volver a ingresar, los volvería a pagar el monto que cobra Alfonso y Cristian por esta formación, porque la verdad que es muy buena. Y bueno, sin explayarme tanto, te voy a compartir la pantalla para que lo veas por dentro. Aquí ya me encuentro dentro del área de alumnos de Alfonso y Cristian, exclusivamente aquí en el método VEN, que es la formación que yo compré con ellos y la que quiero compartir con ustedes para que ustedes analicen si realmente esto es algo que les puede servir. Pues yo personalmente les digo que si ustedes quieren ser un profesional de la venta, el método VEN es perfecto para que te dediques a generar comisiones vendiendo para otras empresas. En mi caso personal lo hice porque quería vender más mis servicios de agencia y mis servicios de consultoría, lo cual la verdad ha sido un cambio tremendo. Y justamente por eso hago este video, porque sé que hay muchas personas que de pronto tienen por ahí una duda de ver si esto realmente es para ellos o no. Y como te digo, tanto si quieres ser un profesional de la venta como si eres un profesional independiente o tienes una empresa, definitivamente esto va a ser un antes y un después para ti y todo tu negocio. Bueno, voy a mostrarte acá. Como te puedes dar cuenta, una vez que tú haces la compra, vas a tener acceso a esta área de miembros. Esta de aquí es mi foto, la que se ve por acá arriba. Y aquí simplemente cuando recién recién entras vas a ver solamente esta bienvenida de parte de ellos. A medida que van pasando las semanas y empieza el programa, empieza el curso, pues ya vas a tener acá las grabaciones, vas a tener evaluaciones. Y esto no es todo. Después de cada sesión vas a tener un tutor que va a ser la persona que te va a guiar y la persona que va a resolver todas las dudas que tú tengas en el proceso. Y eso es lo que definitivamente para mí no tiene un precio. Porque no simplemente Alfonso y Cristian están ahí todas las semanas dándote las clases, sino que te asignan un tutor. Una persona que está totalmente capacitada con una experiencia tremenda. Si de pronto te quedó una duda puntual de la sesión 1, esa persona va a estar en un Zoom contigo y con todos los otros compañeros y va a estar respondiendo a todas esas dudas. En mi caso me tocó con Marco Jordóñez, al cual le mando un abrazo si en algún momento está viendo este video, porque la verdad que fue parte fundamental para todos los resultados que yo he podido obtener. Ok, entonces acá vas a tener las grabaciones de las semanas como tal. Semana 1, semana 2, semana 3. Bueno, por aquí voy a abrir esta de la semana 3 para que veas más o menos cómo es la experiencia por dentro del curso cuando estás en un Zoom con ellos. Porque realmente la energía se siente. Y tú simplemente con ver la pantalla estoy completamente seguro que te vas a dar cuenta que es así. Y como ves, acá estamos todos. Bueno, aquí están un poco adelantados. Por aquí cuando nos están compartiendo el contenido como tal. Alfonso y Cristian. En este caso Alfonso se ve por aquí. Y bueno, es así como se ve la energía. Es así como se ve que la gente termina una sesión con sonrisas, muy emocionado. Porque realmente Alfonso y Cristian no solamente te van a enseñar una táctica o te van a enseñar técnicas de meta. Alfonso y Cristian nos trabajan mucho en la mentalidad y creo que ese es un factor fundamental para los resultados que uno puede llegar a tener. En lo personal pude obtener muchos más clientes. Pude cerrar muchas más ventas. Cuando me encontraba en un momento que estaba escaso de clientes. O sea, yo siempre he tenido clientes, pero en ese momento, antes de ingresar a la formación, me encontraba en una etapa donde los clientes se estaban alejando y como que yo dije, wow, tengo que hacer algo para cambiar esto. Ingresé a la formación y realmente desde la semana uno comencé a ver cambios en mí. Quisieron que esa energía que yo estaba expandiendo hacia el exterior se convirtiera en energía positiva para atraer más personas y para ya no convertirme en un vendedor. Ya no vender servicios de tráfico ni vender una consultoría, sino vender el resultado que las personas quieren. Y desde la ética, desde realmente saber que yo les puedo ayudar. Porque esa es una de las cosas que Alfonso y Cristian siempre nos recalgan. Ellos nos enseñan para ser éticos, para ser persuasivos, pero siempre si realmente podemos ayudar a otros. No para estafar ni para hacer cosas malas. Y bueno, esta es una pequeña reseña que quería hacerte del método VEN. Otra cosa que te quiero decir es que si de pronto tú aún no conoces del método VEN o estás conociendo a Alfonso y Cristian, ellos abren un taller previo a abrir este curso del método VEN de tres días, donde en esos tres días se aporta muchísimo valor. Si tú quieres estar en esos tres días de taller gratuito, aquí en la parte de abajo voy a dejarte un enlace a un grupo de WhatsApp, donde yo estoy compartiendo todo el tiempo lo que Alfonso y Cristian transmiten de manera gratuita. Porque lo que transmiten de manera gratuita es súper bueno, es súper bueno y súper recomendado. Incluso si no entras a la formación VEN y tú ves solo lo gratuito, tú te vas a llevar mucho valor y vas a aplicar cosas que definitivamente van a cambiar tus resultados. Te voy a mostrar ya para finalizar acá todo el contenido que está dentro de la plataforma. Pues como te puedes dar cuenta, aquí te mostré la sesión 3. Por acá está la sesión 4, la sesión 5 y la sesión 6, porque este curso en vivo es de 6 semanas. Por ende son 6 sesiones, algunas duran 2 horas, otras duran 3, otras duran 4. Igualmente las tutorías, las tutorías suelen durar de 2 a 4 horas, que son las personas que después de cada sesión tú tienes un tutor. Una persona que te guía, una persona que está ahí contigo, que resuelve todas tus dudas y que hace que realmente esto valga mucho más la pena porque no te sientes solo en ningún momento. Si tienes una pregunta la puedes hacer directamente en los Zoom de la tutoría o en una comunidad de Telegram donde están también los tutores y te responden por texto o por audio cualquier duda que tú tengas. Acá están todos los bonos que Alfonso y Cristian también nos dan. Una vez ingresando a la formación, que son un sinnúmero de bonos que complementan esta formación y que te ayudan a ser un mejor profesional. Sin más que decir, agradezco tu tiempo y sé que en este momento tienes un poco más de claridad de cómo es el curso por dentro. Si me preguntas, Nate, ¿tú lo recomiendas? Lo recomiendo al 100%. Así que si estás pensando en que te vas a gastar este dinero, que no sé todavía si lo voy a hacer, que a lo mejor, no sé, tengo miedo, porque, bueno, yo también sentí miedo al inicio cuando iba a entrar porque dije, bueno, voy a invertir en esto. ¿Será que esto realmente me va a funcionar? ¿Será que esto realmente va a ayudarme con mis ventas? Y realmente, pues, aquí estoy. Dando mi testimonio, dando esta reseña y contento de que estés aquí porque si estás aquí es porque quieres invertir en tu crecimiento, quieres invertir en tu educación y estoy completamente seguro que esto te va a llevar al siguiente nivel. Te mando un fuerte abrazo y aquí abajo te dejo el grupo de WhatsApp. Si quieres formar parte de mi comunidad, donde estoy compartiendo también contenido de venta y los contenidos gratuitos que Alfonso y Cristian siempre están compartiendo. Así que te mando un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.